A todos los asistentes, a toda barranquilla que esté, que el espíritu y corazón está aquí presente, a los medios de comunicación, a todos un afectuoso saludo. Muchas gracias José David por invitarme a este homenaje. A este homenaje póstumo por la memoria de su padre. ¿Qué se puede decir de José Naveterán? Se pueden decir muchas cosas, muchísimas. Yo voy a hacer referencia a algunas de ellas. Lo primero que destacaría es que fue un gran miembro de familia. Fue un gran miembro de familia con su familia de sangre, con Yolanda, sus hijos, sus hijas, sus hermanos. Pero también fue un gran miembro de familia con su familia política, siempre pendiente de esa familia política. Y por eso podríamos decir que José Naveterán fue un gran padre, como a usted le consta, José David. Desde que usted nació, me decía, lo fuimos formando, como fue formando a sus hijas, como fue formando a sus seguidores políticos. Podemos decir, como Miguel Bolívar lo acaba de destacar, que José Naveterán fue también un gran amigo, leal con sus amigos, también con sus amigos personales, como con sus amigos políticos. Podemos decir, que José Naveterán fue intrínsecamente, básicamente institucional y disciplinado. institucional, porque siempre en la política obraba con responsabilidad, apreciaba y defetía la importancia de las instituciones. Podría decir, que fue amigo de todos los presidentes, desde que comenzó su carrera en el Congreso. Recuerdo una anécdota, que también destaca la otra palabra, institucional y disciplinado. Recuerdo una anécdota, que se repetía con frecuencia, durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Había un proyecto de ley, con el que José Naveterán no estaba de acuerdo, y lo llamó el expresidente Julio César Turbay, en ese entonces director del Partido Liberal. Y le dijo, José, aquí hay que poner por encima de cualquier opinión, la disciplina del partido. Necesito que votes a favor de esta ley. Y efectivamente, fue y votó. Y a la salida, un periodista le dijo, Pero, don José, usted cambió de parecer. Y él dijo, no, yo no he cambiado de parecer, yo sigo pensando lo mismo. Cambié mi voto, por disciplina del partido. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. ¿Cuánta falta hace hoy? Esa disciplina del partido, de los diferentes partidos. Eso facilita la gobernabilidad. Y fortalece la democracia. Gracias.